Bueno, estamos ya de regreso y en la línea telefónica se encuentra César Iván Hernández Cortés, que es integrante del Cabildo Ciudadano Irapuatense, una organización que también ha estado convocando algunas protestas, en este caso por el alza a los combustibles, y que bueno, el sábado, después de que se produjeran algunos desmanes en Irapuato, saqueos también a tiendas, fue directamente señalada por el alcalde Ricardo Ortiz, no como la instigadora, pero sí que sus actividades daban lugar a este tipo de cosas, vinculando a los hechos que no tenían nada que ver entre sí. César, te agradezco mucho que nos atiendas, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa. Platícame, ¿qué es el Cabildo Ciudadano Irapuato? Antes que nada, para tener más idea. Sí, Cabildo Ciudadano es una organización apartidista y totalmente horizontal, no tenemos nosotros ningún líder, ni buscamos ningún puesto político. ¿Cómo surgen, César? ¿En qué época y por qué motivo? ¿Cuándo surgen? Surgen en el último año del gobierno de Cispofetina, debido a todas las irregularidades de Cispofetina, y ahí nuestro compañero Pedro Vázquez y Mario Alain son los iniciadores del movimiento, y poco a poco, Ciudadanos como yo, fuimos adhiriéndonos a Cabildo Ciudadano. ¿Integran a cuántas personas aproximadamente? Pues, en activo o trabajando somos menos de 20 personas. No somos muy numerosos, pero sí tenemos mucha chamba, en realidad. Entonces, constantemente estamos adhiriendo nuevos integrantes, y algunos por cuestiones de trabajo o estudio, pues, dejan de estar... ¿Y cuáles temas abordan? ¿Qué les interesa la vida de la ciudad, de las actividades del municipio? ¿Cuál es, como digamos, la agenda de Cabildo Ciudadano Irapuatense? ¿Cuál es la qué, perdón? La agenda. ¿La agenda? Sí. Bueno... O sea, ¿a qué temas se enfocan más? ¿Qué temas qué, perdón? ¿A qué temas se enfocan más? Mira, últimamente nos hemos enfocado más al tema de seguridad, desde que ponen a la persona más incompetente como Secretario de Seguridad Ciudadana, que es Félix Chavín. El día del... el sábado 7, somos testigos de la incompetencia de la seguridad pública. También el acto de corrupción, participación ciudadana. El día de mañana tenemos convocada una asamblea ciudadana, precisamente, con el objetivo de aumentar la participación ciudadana en Irapuato. Pero decidieron también protestar por el alza de la gasolina. No, esa es una convocatoria hecha por boicot electoral. Ok. En una página llamada Irapuato Alerta. Sin embargo, nosotros nos adherimos a esa iniciativa, ya que fue una propuesta pacífica, y nosotros nos sumamos a todas las propuestas de la ciudadanía. Acudieron a esta movilización el sábado, que reunió porque realmente eran pocas personas las que estaban ahí. Sí, yo personalmente acudí. Conozco a la persona que convocó a través de boicot electoral. Ese día, sábado, desde temprano, los policías municipales estuvieron sugiriendo a los comerciantes de la zona centro que cerraran sus negocios, debido a que podía haber un saqueo masivo. Entonces, cuando llegué a la marcha que estaba convocada... La policía hizo esto. Sí, fue la policía municipal quien estuvo sugiriendo a los comerciantes que cerraran sus negocios. A las 3 de la tarde, llevo yo y está ya ahí el convocante, está la ciudadanía reunida en el Parque Irecua, y una persona que yo no conocía, no identificada, con un megáfono empieza a liderar la marcha. Según el Sol de Irapuato, se llama Sergio Velázquez. Yo no lo conocía, pedí el uso del megáfono, que no se me permitió. Y en el momento en que se convocó a iniciar la marcha, yo personalmente hice un aviso a todos los que estaban ahí reunidos, y les dije que desconocíamos nosotros a los que estaban dirigiendo las marchas. Les hice un llamado que si ellos estaban acudiendo a la convocatoria de boicote electoral, permanecieran ahí en Parque Irecua para darles un aviso de la situación. Ahí se les dijo cómo ya estaba todo planeado para atender algo así como una especie de trampa o emboscada. Ahí teníamos cierta incertidumbre. Yo me preocupé por los miembros que fueron a manifestarse. Y ahí nos quedamos todo el día en Parque Irecua. ¿Y qué pasó con esta persona que trae el megáfono? ¿Incitó de alguna manera a actitudes ilegales? Algunos amigos que... Obviamente la cancelación de marcha surgió en el momento. Nosotros no habíamos avisado que íbamos a cancelar la marcha y que nos mantendremos en Parque Irecua. Algunos amigos que sí se adhirieron a la marcha cuando la vieron que iba pasando por zona centro, me comentaron que sí, el que iba dirigiendo no llamaba a la violencia. Sin embargo, se adhirieron a algunos pandilleros que fueron señalados por los miembros de la marcha. Estaban los policías municipales grabando y se les decía, miren ellos se están incitando a la violencia, llévenselos. Y los policías municipales no hicieron nada. Simplemente se dedicaron a observar cómo grupos de infiltrados se metían a la marcha. Esta persona que lideraba y que tú no conocías es de Irapuato. ¿Has logrado averiguar algo? ¿La persona que nos graba? No, lo que encabezaba la marcha, la persona que usaba el megáfono. No lo conozco, la verdad es la primera vez que yo lo había visto. Desde el momento en que una persona desconocida empieza a liderar la marcha. ¿Y se veía como un agitador profesional? Se nota inmediatamente cuando alguien tiene experiencia en hablar en público. Pues al parecer sí tenía experiencia para hablar en público. No se avergonzaba, sin embargo él de alguna manera se sintió líder. No sé si con buenas o malas intenciones. Nosotros lo que hicimos por responsabilidad fue en ese momento deslindarnos y mantenernos en el parque Irecua. ¿Cómo viste o cómo vieron o cómo registraron que un día después el alcalde Ricardo Ortiz los responsabilizara directamente a Cabildo Ciudadano? Efectivamente, mira. De los desórdenes que ocurrieron, del asalto, allá varias tiendas. Mira, de entrada, Cabildo Ciudadano no convocó. También en ese momento se transmitió un vivo que nos mantuvimos en Parque Irecua. Aunque algunos compañeros sí se adhirieron, no dirigieron, pero andaban por ahí en la... A ver, pero aclárame algo. ¿La marcha tuvo que ver con los saqueos? Yo entiendo que no, ¿no? No. La marcha es una cosa, los saqueos son otra. O sea, incluso podrías haber ido en la marcha y no tendrías que haber tenido nada que ver con los saqueos, independientemente de que decidiste no ir porque había ahí una persona que no conocías. Además de eso, como los policías municipales advirtieron de saqueos en la zona centro, nosotros decidimos no marchar hacia el centro para evitar cualquier clase de confusión. Por esa razón no marchamos. Y sí, respecto a las declaraciones del alcalde, él es un servidor público y él dijo que va a denunciar penalmente a los... Ya lo hizo, ¿eh? Hoy presentó ya la denuncia. Así es. Entonces, sí, lo invitamos a que ponga todas las denuncias que considere pertinentes, que las ponga, no que nada más lo diga, sino que lo haga, a ver de dónde saca las evidencias si es que las tiene. Oye, ¿y hay alguna actitud o algún disgusto con la tarea crítica que llevan a cabo ustedes que los confronte con Ricardo Ortiz y que se vea esto como una represalia? Pues mira, nosotros hemos hecho asambleas públicas ciudadanas afuera de presidencia. En una ocasión incluso había una sesión de Cabildo, estaba con nosotros Gilberto Lozano, y tuvieron que cambiar el lugar de la reunión porque debido a los gritos de la gente no podían sesionar. Aunque nosotros hemos invitado a todos los regidores a asistir a nuestras asambleas públicas, Ricardo Ortiz nunca ha asistido, entonces, pues por ahí puede ser que él sienta que nosotros no le beneficiamos, digamos, a su imagen pública. Y de pasada, pues, se los lleva entre las patas. ¿Perdón? Se los lleva entre las patas, digo, de pasada. Sí, sin embargo, pues esa no es una razón jurídica, ¿verdad?, para denunciar. Sin embargo, si él ya públicamente dijo que va a meter denuncias, pues lo invitamos a que lo haga y no nada más lo diga, como algo mediático, como decir, nosotros tenemos la seguridad bajo control, fueron los de Cabildo. Es muy fácil lavarse las manos, porque eso es lo que parece en realidad. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cómo se van a defender de estas acusaciones, César? Pues el día de mañana los invitamos a las 3 de la tarde en el kiosco a la asamblea pública que teníamos programada, que no es marcha, es una asamblea pública. Ahí vamos a poner un posicionamiento al respecto como Cabildo Ciudadano. Por el momento, yo como César Iván Hernández Cortés, miembro de Cabildo Ciudadano, pues le digo, Ricardo Ortiz, denúnciame, ¿qué estás esperando? ¿Van a ir a Derechos Humanos? Pues, si es necesario, sí, mira, por el momento no, porque, pues, hasta el momento lo único que tiene Ricardo Ortiz es que ha sido bocón. Ha dicho que las marchas se prestan para la violencia, lo que también va en contra de nuestros derechos constitucionales. Sin embargo, hay que esperar a ver si el acto se consume, a ver si lo hace. Correcto. A ver si solamente está hablando por hablar. ¿Tienen ustedes asesoría legal, César? Sí, mira, somos muy, este, nos gusta mucho a nosotros leer la ley, leer la Constitución, y sí tenemos algún abogado que nos apoya, pero en general todos estamos ya leyendo leyes, aunque no somos abogados de profesión, nos gusta estar informados jurídicamente, conocer nuestros derechos, y queremos que los ciudadanos también conozcan sus derechos. En su actividad, en tu actividad cotidiana, ¿tú a qué te dedicas? Soy estudiante, estudio ciencia política en la Universidad de Guanajuato. Acá en Guanajuato Capital. Sí. Pero eres irapuatense. Sí. Muy bien, pues mucho gusto en conocerte, y seguimos en contacto para ver cómo evoluciona todo esto, ¿te parece? Sí, gracias, y mañana los esperamos. Es a las 3 de la tarde mañana. A las 3 de la tarde, sí, saludos. En Parque Irecua. No, es en el kiosco. En el kiosco. Frente a Presidencia. Ahí en el mero centro de Irapuato. Estaremos atentos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.